Y ahí pobrecito, se enguarece, miren ve, se mete ahí, ha hecho una especie de nidito, ¿verdad amigo? ¿verdad amiguito? Pobrecito, y no debería ser así de verdad chicos. Recorres veredas, recorres las calles, saludas a todos con un gesto amable, sacudes la cola al compás del viento, y si alguien te toca, saltas de contento, recorres el barrio en busca de afecto, y a todos les brindas un amor sincero, amigo de todos, buscas alimento, y por un simple pan, te pones contento, tus ojitos tristes, hablan de abandono, de quien un día, te lo dieron todo, recorres el barrio, amigo sincero, y si te veo, siento que me muero, recorres el barrio, con tu paso lento, amigo de todos, mi fiel callejero. ¡Hey! No olvides dejar un gran like, y si eres nuevo, recuerda suscribirte a nuestro canal, activando la campanita, para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Bueno amigos, hoy vamos a hacer labor social, en la parte de acá hay un perrito que no sé si lo abandonaron en este parque, pero miren, vean, ahí se encuentra el perrito, y miren, ha llovido el día de hoy, ya les voy a enseñar como el parque está mojado, y aquí le vienen a dejar personas, entre ellas yo también, comida en esta parte de acá, ¿verdad? Bueno, este parque amigos está ubicado acá, en la Magdalena, miren, y como ha llovido recién, está así, miren, miren, miren cuán mojado está esto, sí, ¿no? Y da pena que un animalito esté pasando por estas circunstancias de la vida, ¿no? Si alguien quiere adoptar esta mascotita, por favor, voy a dejar acá abajo, pueden dejarme acá abajo su contacto, ¿no? En la descripción de este video, para que se comuniquen conmigo, y yo les enseño el lugar, pero el lugar es en la Magdalena, miren, esta es la calle José Gusquiza, esta es la calle José Gusquiza, abajo está la Mariscal Sucre, la que cruza, y este parque está aquí, ¿no? Justo por la subida de Chilibulo que le conocen, más le conocen esta subida como la subida de Chilibulo, porque es donde suben los buses hasta Chilibulo Alto, pero se llama la calle José Gusquiza. Y bueno, por aquí también pueden entrar, porque el parque está acá, pero está a este ladito de acá, miren, ha hecho como una guaridita para quedarse, y eso es lo que hoy vine a taparle con un plástico, hasta mientras, ¿no? Para que no se moje. Bueno, amigos, ese es el perrito que está acá, ¿no? Está bien, está bien flaquito. Hola, amiguito. Y sin embargo tiene como un collarcito en el cuellito, ¿no? Es un perrito blanco, no sé si es macho o hembra, la verdad no lo he visto bien, es macho, ¿no? Bueno, me dicen que es macho. Hola, amiguito. Miren, aquí las personas vienen y le dejan comida, ¿verdad? Aquí le dejan agüita. ¿Todo, amigo, eh? Es macho. Es machito, miren, tiene una corredita y todo. Toma, casi no le gusta mucho, no está acostumbrado a croquetas, a procán y nada de eso, ¿no? Pero miren, es bonito, ¿eh? Está muy flaquito, si pueden ver es... Y tiene un collarcito y todo eso, miren, amigos. Está bien delgadito, ¿eh? Gente le viene a dejar así arroz o comida así, pero se le moja. Acá también le han venido a dejar. A ver, ¿qué es esto? Sí, mira, le dejan como con huesitos y todo eso, pero... Realmente él no está acostumbrado a esa comida. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es, como él ha hecho ahí su especie de nido, si ven, miren, su especie de nido, yo voy a tratar de hacerle como un ramadito o taparle por lo menos en algo. Porque estos días está de invierno, está lloviendo y pues no vale que se moje, ¿verdad? O sea, yo la verdad no puedo adoptar más. Lo único que puedo hacer con este video es tratar de que las personas que sí puedan darle hogar a este animalito, lo hagan, ¿no? Sin ningún compromiso, que quieran y aman a las mascotas o que hayan perdido una mascota y... Y necesiten una, pues, qué mejor manera de adaptarte, ¿verdad? De adoptar, no comprar. O ese perrito bien alimentado, pues, quedaría muy bien. Quedaría muy bien. Bueno, voy a tratar de hacerle por aquí una... ¿Qué le ha hecho cama aquí? Y ahí el pobrecito se enguarece. Miren, ve. Hacerle como un ramadito o taparle por lo menos en algo. Porque estos días está de invierno, está lloviendo y pues no vale que se moje, ¿verdad? O sea, yo la verdad no puedo adoptar más. Lo único que puedo hacer con este video es tratar de que las personas que sí puedan darle hogar a este animalito, lo hagan, ¿no? Sin ningún compromiso, que quieran y aman a las mascotas o que hayan perdido una mascota y necesiten una, pues, qué mejor manera de adaptarte, ¿verdad? De adoptar, no comprar. O ese perrito bien alimentado, pues, quedaría muy bien. Quedaría muy bien. Bueno, voy a tratar de hacerle por aquí una, no sé, ¿quién le ha hecho cama aquí? Y ahí el pobrecito se enguarece. Miren, ve. Se mete ahí. Ha hecho una especie de nidito, ¿verdad, amigo? ¿Verdad, amiguito? Pobrecito, no debería ser así. A ver, chicos, esto sí parte como que el corazón. Pobrecito, no debería ser así. Pobrecito, no debería ser así. Bueno, amigos, miren, yo le he dejado haciendo por ahí esa ramadita porque estaba bien descuidada, miren, ahí ya se puede esconder y ahí ya sé que no se va a mojar. En debajo nomás, debajo es como pajita, entonces eso está como que el asado en debajo ahí no se ha mojado eso. Es como un aislante. Por aquí la gente que viene y le deja un poquito de comida, agua. Y ahí está el amigo, ¿eh? Ahora, amigo, entra a tu casita. A ver si hay alguien de buen corazón que quiera adoptarte, ¿eh? Amigos, yo, por favor, si ustedes necesitan una mascota o por labor social por lo menos, ¿eh? Háganmelo saber en la caja de comentarios acá para que se contacten conmigo y, pues, y que puedan venir hasta este lugar o yo indicarles este lugar y puedan rescatarlo, ¿no? Porque si necesita, si necesita una familia este perrito, ¿verdad? Como les digo, yo ya tengo, yo ya tengo varios animales, no puedo, no puedo quedarme ya con uno más porque vive en un departamento muy pequeño y a pesar de eso tengo siete perros, cuatro gatos. Y es un departamento pequeño, solo, e incluso ellos viven conmigo adentro para que no se mojen y todo eso. Ahí le dejé improvisada una ramadita con plásticos, madera y una piedra. Así que, nada, como les repito, el perrito está aquí en el parque La Magdalena. Es en la subida de Chilibulo, la calle se llama José Gusquiza, ¿no? Esta calle de acá se cruzó se llama Guayeturo. Y estamos a media cuadra de la Mariscal Supri. El hermano Miguel que se ve al fondo y no es difícil, ¿no? Llegar hasta este lugar. Pero con todo, amigos, miren, ahí viene el perrito, ¿eh? Hola, amigo. Es joven, no es tan viejo, miren. Incluso si le ven por acá, los colmillos, miren, es joven. ¿Sí ven? No es viejo, solo que está descuidado nada más. Ahí dejo, amigos. Entonces, si saben la dirección, vengan o si no, dejen su... Déjenme en los comentarios las personas que estén interesadas, por favor, en adquirir una mascota. Háganlo por un lavar social para que ese perrito ya no siga en este lugar así como que sufriendo. Me da pena mucho, ¿no? Necesito un hogar, necesito una familia. Ya, mis amigos, espero que este video les haya topado el corazón, les haya gustado y haya personas interesadas en darle un hogar. Recuerda, si eres nuevo, suscríbete al canal, activando la campanita, pues para que sepas siempre de mis videos, ¿eh? En el próximo video nos vemos, amigos. Chau, chau. Chau.